¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ja ja ja ja! ¡Hey! ¿Qué veo? ¿Cómo están? Yo soy Beto Pasillas. Amigos, el video del día de hoy... Bueno, a empezar. Ahorita, no sé qué razón. Son como las 9 de la mañana. Y les cuento esto porque el video del día de hoy vamos a ir de Cuernavaca a Monterrey y de regreso en 24 horas. Entonces, 24 horas empiezan ya. Así que, vámonos. Y perdí el vuelo. ¡Pero conseguí otro! Pero salen 2 horas. ¡Pero tengo un sal, güey! Oigan, ya llegué a Monterrey. Estoy en la casa de Samuel porque nos juntamos para grabar unos videos y tenemos un Taser. Y Paco es demasiado asustado y salió de la casa. Entonces, ahorita quedan y lo vamos a asustar. Paco, ¿vas a querer pizza tú o no? Sí, ya vamos a grabar. Sí, ya. ¡Papetito! ¡Pizza! ¡I'm glad you came! ¡I'm glad you came! Mira, Paco, pizza de jamón. ¡Vacala, güey! ¡Haz de mejar en el blu! 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 A Chuy, a Chuy A Chuy, a Chuy Ok, esto ya lo vamos a guardar En ese local de allá venden pizza, güey Pizza, vamos a desayunar ¿Qué opina, Samuel? Muy buen desayuno, güey A ver, sí, muy, muy ¿Y ese? No ¿Sí o no? Sí, acabo de grabar Tengo dos oportunidades Hijo, Paco No, no, no Sí No Aparte se lo regaló Eres Jesucristo, Paco Uno más, uno más Y ahí llevas 40 pesos Te odio, güey, vámonos ya Pues bueno, amigos, les dije que venían nada más 24 horas a Monterrey Pues ya es momento de Señor, usted queda arrestado Samuel se acaba de quedar bien dormido Vendo la película Y acaba de traer mochila Polvos Pica, pica Esto hace que la piel te pique demasiado Mucha, mucha profesor Entonces lo voy a echar en su brazo Bueno Que el mejor Y en el lugar en donde empezamos Hemos llegado otra vez Le dije que he quedado 24 horas a Monterrey Así que ya sacamos de 24 horas Pero antes de terminar el video Oigan pues hace unos días Palomita me enseñó Un video donde un señor aplicaba Una técnica de depilamiento De pelos nasales que se ponía esto Aquí en la nariz y se lo arrancaban Bueno le ponen creo que en todos lados y el grite y llora X el punto es que el día de hoy Lo vamos a hacer Ok quiero aclarar que obviamente el depilarse Es como va en contra de naturaleza humana Porque los pelos tienen una razón de ser obviamente Lo voy a hacer simplemente por la curiosidad de hacerlo Ok esto me lo ponen en la nariz Como es Es que no 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 tengo idea Entro mucho no Que voy a hacer ahora Lo metí demasiado yo no se como Ahora no manches me va a salir mi cerebro Y sigue esta cosa aquí Como que todo esto ya Ya ni modo No pero más Es que no puedo Ya me arranco esto no ya No 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 está doliendo ¿Por qué? Es el mejor de mí No manches Estaba como lagrimiendo ya ¿Y por qué? Ahu todavía no he hecho nada Está caliente Ok Me picaste creo Me jalaste un poquito Me jalaste un poco Yolo ya Yolo Ahí va esta fosa nasal 3 Es como sacarte un moco enorme Yo creo 2 1 Ah 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 Wow Con todo y raíz Si Vean eso Vale Ahí va 1 2 Ah 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 Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Suscríbete por favor Porque Pues por lo que acaba de pasar Espero que te haya gustado mucho este video Y nos vemos Muy pronto Muy muy pronto Sacando babo por todos Adiós So baby Do Better If you can do better You gotta choose To be with me On forever You better do Better If you can do better You gotta choose Give me fame Or give me pleasure Die